muy buenas amigos culés qué tal estamos la situación de nuestro querido barça está dando un giro de 180 grados hace apenas unos tres meses no teníamos apenas margen de masa salarial pero ahora ha cambiado la cosa no solamente con la salida de piqué sino sobre todo las salidas de sergio busquets y esta última de hoy de jordi alba y si añadimos a todo esto ventas como de jules kundec que se quiere ir y el barça lo va a vender como mínimo por 85 millones de euros y la masa salarial que va a liberar aparte de anzu fati cerran etcétera pues el barça va a armar un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada atención a esta noticia bomba de última hora una fuente británica muy importante y cercana al manchester city acaba de informar que el barcelona ya ha cerrado el fichaje de uno de los mejores delanteros de la premier y obviamente me estoy refiriendo al mejor delantero del pasado mundial de catar y todavía delantero del manchester city el crack argentino la araña julián alvarez la misma fuente asegura que la cesión de julián alvarez por el barça para la próxima temporada está prácticamente hecha julián quiere jugar con messi el próximo verano ha hecho un sacrificio económico y ojo no solamente es cesión porque el barça lo quiere comprar el barça la próxima temporada quiere jugar con dos delanteros es decir julián alvarez y robert lewandowski y con messi un poco atrás de media punta sin lugar a dudas es una pedazo de noticia para todos los culés de todo el mundo esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo